Salve pues de los Coroes Inevitos, aquí con los compas Los del 710 Y dice más o menos, así viejo, puro elegante 22, viejo A Copa Ricky Saludazo, ma boy Copa Chum Con un porte fino me verán, me distinguirán al caminar Las malas lenguas siempre han de hablar de mar Ellos solitos se han de quemar, ellos solitos se han de tropezar Yo sigo lo mío para que sepas No andamos moviendo pa' acá, no andamos en la malandriña Cambio mucho mi mentalidad Ya que andamos por horita, de la oscuridad salía Mucho tiempo he batallado para poder progresar Y aquí seguiré lo mío, enfocado voy a estar Los envidiosos me valen verga, eso bien clarito está Ay, a verga y puro elegante, sol y suyo Unos rezos a la virguisita Unos rezos a la virguisita y los de a mi ama nunca faltarán En el camino siempre me han de cuidar Y aquí andamos por horita, de la oscuridad salía Mucho tiempo he batallado para poder progresar Y aquí seguiré lo mío, enfocado voy a estar Los envidiosos me valen verga, eso bien clarito está Con Jornalín Con Jornalín Con Jornalín Con Jornalín Con Jornalín Con wahr surprised